¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Nativa y hoy vamos a hacer un pan lactal espectacular con una amiga súper esponjosa. Tienen que probar a hacer esta receta. En pantalla están viendo los ingredientes que vamos a necesitar y también se lo dejo en la descripción de este vídeo. En un vaso, en un recipiente que tengan, colocamos 60 mililitros de agua tibia, azúcar y levadura. Pueden utilizar levadura fresca y si no, levadura seca o instantánea. Es la mitad de la cantidad de levadura fresca. Removemos y vamos a dejar reposar por unos 10 minutos para que se active la levadura. En un bol grande vertemos 185 mililitros de leche. Añadimos la manteca pomada, que para que quede pomada, la tenemos que dejar fuera de la heladera sin que se derrita, sino que quede con una textura pomada. Añadimos la sal y luego el agua fría que nos había quedado sobrante de el primer fermento que hicimos con la levadura. Es un chorrito nada más de agua. Removemos, mezclamos y ahora pasamos a tamizar 180 gramos de harina con el tamizador por encima del bol. Y bueno gente, si les gusta este tipo de recetas, suscríbanse a este canal para más recetas como esta. Tengan a mano un mixer, un mini primer, una licuadora y batimos todos estos ingredientes hasta que desaparezcan los grumos. Miren cómo va quedando, la masa tiene que quedar bien homogénea y miren cómo quedó la levadura activada. Vamos a añadirla a nuestra mezcla que batimos con el mixer y pasamos a tamizar el resto de la harina que nos había quedado. Con la ayuda de una cuchara vamos a remover muy bien para que quede integrada la harina con estos ingredientes que procesamos que licuamos. Los invito a hacer esta receta que los puede salvar en un desayuno, en una merienda, pueden hacer tostadas, untarlo con mantequilla, con una rica mermelada, para un sándwich. Queda espectacular. Miren la masa, nos queda bastante chiclosa, bastante pegajosa, pero no se preocupen. Si tienen un cornet o una palita para trabajarla, mejor, porque las manos si no le dan más calor a esta masa. Cubrimos con un film o con un trapo y vamos a dejar reposar unos 20 minutos. Volcamos la masa sobre la mesada y vamos a amasar hasta que se vuelva lisa y elástica. Enharinamos la mesada, pero con precaución porque no podemos excedernos en harina, solamente a requerimiento de la masa. Así que espolvoreamos la mesada y vamos viendo cómo la harina va tomando esa masa. Pero vieron que queda bastante chiclosa, pero esa es la manera que tiene que quedar. Así que no desesperéis si tienen la masa así. Vamos haciendo los movimientos típicos de amasado. Recuerden que también tienen la versión de pan lactal integral en mi canal. Les dejo en la descripción de este vídeo el enlace por si quieren asar. Dejamos reposar una hora la masa tapada con film o con un trapo en un lugar tibio, oscurito. Enharinamos la mesada y pasamos a desgasificar. Les recomiendo que si tienen tiempo puedan dejar reposar dos horas. Refrigerada esta masa va a tener un mejor sabor y la van a poder manipular mejor. Ahí estamos desgasificando, eso es el movimiento que implica desgasificar la masa. Y ahora vamos a armar un bollo. Porque vamos a dejar reposar 10 minutos tapado con un bol y siempre espolvoreamos la harina en la mesada, espolvoreamos por encima un poquito nada más y dejamos reposar 10 minutos. Pasamos a estirar la masa en forma rectangular. Si quieren antes se pueden ayudar primero con las manos para que le quede bastante parejo este rectángulo. Con ayuda de un rodillo o palote estiramos la masa. Pinchamos con un tenedor para quitar posibles burbujas y nos quede una amiga espectacular, super esponjosa, pareja y les recomiendo que prueben hacer esta receta. No queda nada que ver al que estamos acostumbrados a comprar en los supermercados, que tienen aditivos, conservantes. El pan queda con un sabor riquísimo. Van a sorprender a toda la familia haciendo este exquisito pan y los animo a que lo hagan. Pueden prepararse un sándwich, pueden hacerlo tostadas, comerlo solo. Es un manjar. Vamos a ir prendiendo el horno para precalentar unos 190 grados Celsius. Enrollamos la masa sobre sí misma. Es bastante dificultoso porque nos queda una masa bien blanca. En el fondo del horno colocan una bandeja para verter agua hirviendo, que lo que va a hacer es generarnos vapor en los hornos que son de casa, hogareños. Doblamos los extremos y vamos a colocar en un molde que esté enmantecado, aceitado. Este molde es de un kilo. Lo vamos a tapar con un film o con un trapo porque lo vamos a dejar leudar antes de hornear. Dejamos doblar el volumen y después, antes de hornearlo, lo vamos a pulverizar con agua y vamos a llevar al horno 200 grados aproximadamente durante 35 a 40 minutos. Cuando lo saquen del horno lo dejan en una rejilla para que se enfríe, tienen que ser pacientes y no comerse antes este pan. Lo que pasa que, como vieron, este video solamente hay fotos porque no llegó a verse el video del final porque voló. La verdad, voló este pan, es una delicia. Los invito a que lo hagan, a que lo prueben, comenten, suscríbanse al canal, díganme cómo les quedó esta receta. Y bueno, gente, nos vemos en el próximo video con más recetas como esta. Chau.